bien buenos días vamos a iniciar nuestra activación física de este día nuestra activación física consistirá en tres partes primera parte haremos un calentamiento en la segunda parte haremos un cardio que será de 10 estaciones un descanso y volvemos a hacer otras 10 estaciones finalmente terminaremos con un estiramiento para volver a la calma y para este solamente vamos a requerir de nuestra agua y una silla bien antes de iniciar tomamos un poco de agua para mantenernos hidratados durante toda la activación muy bien entonces iniciaremos con nuestro calentamiento empezamos calentando cuello oreja al hombro derecho centro al hombro izquierdo centro 1 2 3 4 5 6 7 8 bien de perfil a un lado centro al otro lado centro 1 2 2 3 4 5 6 7 8 bien hacemos medio círculo por abajo cuello largo a uno y a otro lado 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 muy bien subimos los hombros dejamos caer con fuerza 1 2 2 3 4 5 6 7 8 y 1 1 2 3 4 5 6 7 8 hombros hacia atrás haciendo círculos 1 2 3 4 5 6 6 7 8 cambiamos colocamos colocamos colocamos, colocamos colocamos con premiers ánimas haciendo jajerado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos codos, extendemos brazos, presionamos brazos, bajamos codos y extendemos. Repisamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, seguimos brazos por delante y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, subimos por los lados y bajamos por los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos por el frente y bajamos por el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, hacemos con brazos flexionados, jalón hacia atrás. 1, otra vez. 2, abrimos. 3, 4, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a la diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado de la diagonal. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacemos círculos con el brazo derecho hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro al otro lado. 1, 2, de frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos el otro brazo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los dos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, hacemos desplazos. Un lado. 1 y 2. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Convoyamos con brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Talones al frente. Alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al lado. 1 y 2. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, levantamos punta de los pies, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, separamos las piernas un poco más al ancho de la cadera, hacemos una flexión, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, mano derecha, izquierda, manos adelante, regresamos a la cintura, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, hacemos círculos con el tobillo derecho hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, cuando estaremos el calentamiento, hagamos una respiración, 1, 2, muy bien, antes de iniciar nuestro cardio, tomemos un poco de agua, bien, cada estación, costará durar un minuto, voy a poner el termómetro, muy bien, iniciamos con una marcha en nuestro lugar, movimos brazos, así, manteniendo un ritmo, vamos, vamos, seguimos, seguimos con nuestra marcha, no dejemos de mover nuestros brazos, muy bien, vamos a cambiar de estación, cambiamos, diagonal, diagonal, glúteos a glúteos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4, arriba, arriba, talón aglúteo, talón aglúteo, arriba, arriba, talón aglúteo, aglúteo, arriba, arriba, talón aglúteo, talón aglúteo, arriba, arriba, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, muy bien, cambiamos, solo hacemos dos plantas, Abre los brazos ahora, al frente, empezamos, abrimos brazos, al frente, abrimos, 4, 4, ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abrimos, 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 a frente, a frente, abrimos, abrimos, muy bien, hacemos paso lateral, bien los brazos, bien nuestro cuerpo, los pasos laterales bien, cambiamos, sentadillas, pasos laterales pasos atrás, sentadillas, pasos atrás, pasos atrás, sentadillas, pasos atrás, sentadillas, atrás, atrás, sentadillas, atrás, sentadillas, una, dos, 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 sentadillas, muy bien, ahora vamos a mostrar, silla, pierna, flexión, pierna, flexión, conmigo, interno, cos , que, ¡Suscríbete! 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 segundos, echamos este descansito bien listas, listas, bienvenidas comenzamos con una marcha y como si jalabas una cuerda horizontalmente con fuerza vamos, fuerza, la blanda hacia nosotros práctica la cuerda bien cambiamos usando la silla, ponemos pie izquierdo al frente y hacemos flexión, extensión ponemos nuestro brazo bien siempre cuidando nuestra rodilla que no pasa delante de la punta del pie muy bien bien, cambiamos vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 continuemos sigamos seguimos llegando el ritmo vamos vamos bien cambiamos con la pierna y otro brazo y otro brazo que vamos seguimos vamos seguimos subimos con la pierna y unos y más y más y más ah y más 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 Vamos, seguimos, seguimos, muy bien, cambio, hacemos escaladores, subimos y bajamos talón, nos pegamos junto del pie y jalamos una cola de arriba, con fuerza. Fuerte, ya vamos, vamos, subimos y bajamos talones, vamos, sentamos como trabaja nuestra pantorrilla. Muy bien, damos tres pasos al frente, uno, dos, tres, sentadilla atrás, uno, dos, tres, sentadilla, 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 vamos. Uno, dos, tres, sentadillas. Muy bien, cambiamos, hacemos remo, uno, dos, tres, talón, uno, dos, tres, talón, uno, dos, tres, talón. Uno, dos, tres, talón, uno, dos, tres, talón. Bueno, jalamos, jalamos, hacia vosotros, subimos talones. Uno, dos, tres, talón. 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 Muy bien, cambiamos, ahora hacemos resentadillas. Uno, dos, tres, cruzo, cruzo, cruzo. Sentadillas. Uno, dos, tres. Cruzamos, cruzamos, cruzamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cruzo, cruzo, cruzo. Sentadillas. Uno, dos, tres. Cruzamos, cruzamos, cruzamos. Uno, dos, tres. Cruzo, cruzo, cruzo. Sentadillas. Uno, dos, tres. Cruzamos, cruzamos, sentadillas. Muy bien. Esta última estación, marcha en nuestro lugar. Empezamos. Vamos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Derecha, izquierda. Las dos. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien, vamos a terminar nuestro cardio Vamos a bajar, sacudir Hacemos respiraciones Vamos, 1 2 1 2 Última vez 1 2 Muy bien Vamos a tomar un poco de agua Muy bien Muy bien, mandamos muchos saludos a Beatriz, a Rafael, a Isabel A Rosa A Karina, a Víctor A Yaki Bien, qué bueno que lo estamos Bien Vamos a quitar el cronómetro para empezar nuestro estiramiento Muy bien Muy bien Comenzamos con el estiramiento del cuello Manos atrás de la cabeza Juntamos codos Dejamos que hay cabeza Coyo largo Soltamos con cuidado Levantamos cabeza Mano derecha Mano derecha Por encima de la cabeza Dejamos caer La cabeza hacia ese lado Lado contrario Está bien caído Así estiramos bien Nuestra parte lateral Del cuello Muy bien Cambiamos Lo mismo Pero al otro lado Si quieres Cierren los ojos Sentir más el estiramiento Muy bien Muy bien Soltamos con cuidado Pasamos brazo derecho Por delante de nosotros Lo jalamos con nuestra otra mano Y estiramos bien Los hombros Bien Y soltamos Tomamos el otro brazo, nos jalamos hacia nosotros, procurando respirar normal, para que poco a poco vayamos a la carne y soltamos, dedos entrelazados atrás de nosotros, levantamos los brazos lo más que podamos, rotamos los hombros hacia atrás. Suplamos los brazos, ahora por delante, dedos entrelazados, palmas de las manos al frente, estiramos, tiramos los antebrazos, espalda, hombros. Muy bien, ya le damos los brazos, bajamos las rodadas, nos tomamos el respaldo de la silla, cuerpo y lente, estiramos la espalda. Muy bien, nos levantamos. Piederecho al alante del izquierdo y nos dejamos quedar hacia el lado izquierdo. Muy bien, lo mismo, pero ahora del otro lado. Muy bien. 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 Descansamos. Cambio. Ahora colocamos pie derecho atrás, puntas al frente, estiramos la pantalilla. estiramos el alineamos y nos dejamos la pantalilla. Hacemos la pantalilla. Nos quedamos así. Acá en la módula está muy bien. Hacemos la pantalilla. Hacemos la pantalilla. Hacemos la pantalilla. lo mismo muy bien levantamos la rodilla tomamos el tobillo y estiramos nuestros cuadrices muy bien, cambiamos como a la otra pierna la pierna bien, soltamos hacemos flexión del cuerpo dejamos caer piernas extendidas o ligeramente flexionadas muy bien muy bien, con esto tenemos nuestra parte de respiramiento muy bien, hagamos una respiración soltemos muy bien, mi nombre es Enrique Espinosa se presenta esto por medio de la dirección general del deporte universitario de la universidad nacional autónoma de México muy bien nos vemos hasta la próxima y en el próximo video y en el próximo video Gracias.